Ay dios santo, yo que ando de manada, así que voy yendo pero reventada, reventada. ¿Qué tal de 10 años de ver cómo está mamita linda? Mire que aquí yo me vine ahora aquí al occidente del país, aquí a comer a... ¿cómo se llama? Y esto se llama el refugio, que está aquí en Aguachapán. Yendo como se llama de cuando... ...pues pasa uno a Chanchuapa y viene aquí y luego está Tiquetaya, Turín... ...ací va de lado hasta Aguachapán, me vine para acá para que conociera... ...porque hay gente que ni se imagina que estas ciudades existen. Este es un pueblito chiquito pero son bonitos, miren. Este aquí es, allá está la... ¿cómo se llama? La alcaldía. Y aquí es el parque central, vamos y... ...estos pueblos son como callados así durante el día... ...de esos pueblos en que no hay nadie. Oye hija, ay no, mira que terrible... ...pero vamos a ir a conocer y eso sí, hija... ...el sol que hace aquí si es que hicieron... ...miren la gente como se anda tapando la cara... ...porque así... ...ah no, si hablando por teléfono... ...ah no, tapando se va de... ...ah... ...a saber si hay fiestas... ...porque están así estas señoras... ...le vamos a ir a preguntar aquí, a ver... ...buenas... 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 ...¿qué tal hija? ...bien... ...miren, y aquí que tienen fiestas... ...patronales ahora aquí... ...no, solo vendemos papas... ...¿solo papas? ...ah, qué bueno, se está poniendo el bozal a la señora... ...miren, y...y...y...y...y...y...y... ...la alcaldía de aquí... ...usted no considera una licenciada que va a hacer un show ahora... ...no... ...no, no... ...no... ...ah vaya pues Dios... ...me está tan brava la vieja... ...mira que vamos a ir a... ...aquí a la iglesia... ...la iglesia de aquí es nueva... ...ah... ...vaya pues tómela... ...pase hijo, pase... ...vaya... ...qué calor hace aquí hija... ...miren... ...miren... ...porque hace tanto calor aquí usted... ...no sé... ...y usted no siente que se le echa mosca... ...el chuchucuyo con este calor... ...no... ...no lo siente caliente... ...ay... ...yo siento que bien caliente... ...ando el fundillo usted... ...ay no, qué terrible... ...miren... ...este es el parquecito... ...miren... ...sí es que tiene sus glorietillas... ...pero... ...ay que no hay nadie ahora... ...vamos a ir a caminar hasta allá abajo... ...porque es que no nos vamos a hallar nadie... ...quizás hija... ...miren... ...hace brisa... ...pero es el sol el que está caliente... ...ay que la gente allá está saliendo... ...miren... 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 ...ay... ...mira que... ...yo me he sentido... ...pero mal estos días... ...porque el hombre me cachimbió... ...híjate que mire... ...cuando los hombres la cachimbió... ...a una le van a estar con calentura... ...miren... ...ay... ...pero rico también... ...que le diga... ...mami... ...así te gusta... ...buenas... ...que tal don Ciril... ...hmm... ...como está... ...mala bien... ...ay... ...yo mala bien... ...que milagro... ...que no por aquí estén... ...ah... ...y ando aquí conociendo... ...que me dieron ganas de venir... ...pero mire que calor hace aquí... ...ah... ...sí hace calor... ...y hace calor siempre... ...y en la noche no hace calor... ...no hace frío en la noche... ...temprano sí... ...así... ...ya como a las dos para abajo... ...no hace frío... ...mire... ...pero verá que esta iglesia es nueva... ...verdad... ...no es antigua... ...sí... ...y usted que tal... ...es casado... ...es casadito... ...está casado... ...y su señora... ...ah... ...y su señora... ...se murió no hombre... ...ah... ...y usted es viudo... ...ah... ...pero no necesita así... ...ustedes no le dan ganas así de... ...ah... ...de besar... ...ah... ...bien... ...y cómo hace... ...ah... ...tiene algún su chucho para besarlo ahí... ...sí... ...por ahí... ...ah... ...ustedes de los que van a meter... ...haciendo la picha quizás... ...de a pícaro... ...no se vaya a quedar muerto... ...en una de esas hijos... ...porque hay viejitos... ...que han quedado trabados ahí... ...les ha dado infarto... ...no hombre... ...de veras... ...pero y todavía... ...¿se resolviste o no?... ...sí... ...se fea duro... ...adivirando... ...y cómo hace usted que come... ...ya nació así... ...está bueno pues... ...gusta en conocerlo... ...diós pues... ...ya mire los viejitos... ...que si es que los pueblos... ...los viejitos... ...como que son más maduros... ...o sea que ellos... ...como que les madura más la pirula... ...o sea que ellos... ...no se les muere... ...no se les muere el nervio... ...como decía mi mamá... ...mejora la gente de la ciudad... ...porque a saber que se hartan... ...rápido... ...talemos el chorro a los hombres... ...a la juventud de ahora... ...buenas... ...mire hijo... ...y aquí... ...casi no hay gente... ...en este pueblo va... ...hoy es un día malo... ...para la gente... ...quien es refugio... ...¿porque?... ...este día... ...casi no sale la gente... ...ah... ...de veras no... ...se mantienen escondidas... ...escondidas... ...¿qué traveseían?... ...bien... ...para travesear favoritas... ...ay... ...nos iba a llenar... ...y mire... ...y usted para donde va... ... para Salvador... ...a travesear también... ...también... ...y yo que no vine preparada... ...niño... ...lástima... ...me hubieran avisado... ...yo vengo... ...pero lista... ...pero para travesear gavetas... ...nada más... ...porque hoy traviesa... ...vaya pues... ...mucho gusto... ...buenas... ...¿para dónde va amor?... ...¿para dónde va?... ...¿para dónde va?... ...ah... ...al Saral... ...ah... ...al Saral... ...al Taral... ...¿qué es eso?... ...ah... ...allá vamos... ...a Colonia... ...¿y a qué van allí?... ...a dejar el viaje... ...ay... ...llévenme... ...ay... ...vaya pues Dios pues... ...bueno... ...estos me llevan... ...me van a dejar el cemento... ...a ver por dónde usted... ...mire ella que aquí... ...ah... ...dio... ...y el hombre que me dio... ...pero ella me dijo... ...el hombre que tal... ...ela,ela... ...el otro... ...el bolo... ...¿qué tal?... ...¿qué tal amor?... ...¿qué pasó mami?... ...¿cómo está?... ...¿bien?... ...¿y usted qué vende?... ...quenso... ...crema... ...chulada... ...y a cuánto vale el requesón?... ...dólar... ...dólar... ...pero y el requesón... ...no es del que le sale de allí... ...niño... ...yaqueroso el hombre... ...ay no que chucu... ...¿qué tal Don Pancel?... ...hola... ...pero aquí ando descansando... ...ah mire... ...y usted no usa bozal?... ...¿eh?... ...no usa bozal?... ...¿quién?... ...no pero ahí está bueno... ...ahorita no se preocupe... ...porque todavía estamos lejos... ...mire... ...pero aquí no está tan jodido va?... ...no... ...gracias al Señor... ...¿y usted de qué trabaja amor?... ...vigilante de noche... ...¿vigilante de noche?... ...¿y qué vigila?... ...unos camiones... ...fíjese que yo necesito... ...yo le voy a decir... ...se bien sincera... ...fíjese que a mí los hombres... ...me buscan bastante... ...¿verdad?... ...entonces ellos me quieren traveseando... ...yo ando buscando... ...un hombre que me vigile... ...el fundillo... ...o sea que yo le pagaría... ...10 dólares... ...para que me... ...cuando yo esté dormida... ...esté usted vigilante... ...que nadie me vaya a seriar... ...está bien... ...yo le voy a avisar... ...oye... ...vaya pues cuídate... ...gracias... ...vaya ya conseguí... ...xaneques para mi fundillo... ...buye decir... ...buena tiene que cuidarse... ...las partes niña... ...porque si no... ...después quedamos lados... ...mire... ...vamos a ir a caminar por allá... ...es que mire lo que le digo... ...estos pueblos son bien callados... ...porque como la gente... ...sale a trabajar a otro lado... ...y si hay aquí una... ...tiene que conocerla... ...porque si usted no conoce... ...a su país mamita... ...¿cómo lo va a promocionar?... ...que le vaya a preguntar... ...que vengan unos babosos... ...del norte... ...y le diga... ...mire nosotros queremos ir allá... ...a... ...a refugio... ...y le vaya usted a decir... ...es a saber dónde... ...no... ...y gente... ...no se puede mamita... ...es que usted tiene que saber... ...ahora lo que yo... ...no sé si aquí habrán hoteles... ...o sólo mataderos... ...para irse a dormir... ...vamos a preguntar... Uy... ...el hombre... ...que idiota... ...ay... ...la está pasando bastante caro... ...mire... ...que llegó como... ...me siento algo... ...yo he sido bien dañada... ...por los hombres... ...para que... ...buena... ...para allá se va... ...para dónde usted... ...mire hijo... ...y aquí no hay hoteles... ...o algo así... ...para quedarse a dormir... ...no, no hay... ...ni moteles... ...ni nada... ...y hospedajes... ...tampoco... ...y esto es como hace la gente... ...cuando se le queda aquí el carro... ...y usted... ...y que va cansado amor... ...quiere que le dé un beso... ...para que se descanse... ...dios... ...hay... ...hay no hija... ...mire que terrible... ...aquí quizás... ...crían vacas... ...ay... 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 ...un chucho... ...mire... ...y dejo... ...roy wire... ...eso la agarran a una... ...dijo... ...guárdeme... ...ay... ...dios... ...dios amor... ...mire... ...aquí la gente... ...normalmente... ...se maneja así... ...en carros así... ...de... ...espicachado... ...hola... ...que tal hija... ...que tal mamá... ...ay... ...que arriesga la babosa... ...y cual es el problema... ...que tal mi amor... ...ay... ...no está... ...tiene giote... ...dios guarde... ...niño... ...no te juztes... ...con el animal... ...que no ve... ...que tiene giote... ...ahí por la... ...por la nalga... ...ah... ...no... ...después le pasa... ...la babosa... ...y usted... ...dejo de casa... ...porque está bien peludo... ...andate pues... ...ay... ...no mire hija... ...shhh... ...que lapitazón... ...mire aquí las casitas... ...aquí... ...usted... ...hay agroservicios... ...ah... ...y para comer... ...me imagino que deben haber lugares... ...porque es ella... ...que es ella... ...buena... ...mire hijo... ...aquí no hay hospedaje... ...donde una se pueda quedar a dormir... ...no... ...ay... ...no... ...es que es ella... ...que yo no tengo... ...para regresarme... ...ando buscando... ...donde quedarme a dormir... ...usted no tiene alguna pieza... ...ahí en la calle... ...en su casa... ...que me ofrezca... ...que me ofrezca... ...no... ...no... ...pero él no quiere... ...compañía... ...quizá... ...allá la magistra... ...aquella que está lavando... ...vaya pues... ...cuídese... ...ay... ...no... ...mire hija... ...que es lo que le digo... ...mire es que... ...péreme... ...aquí lo vamos a sentar... ...con esta viejita... ...que está aquí... ...me voy a bajar el botán... ...ahí ando más... ...con mascareta... ...andaba roja... ...diste... ...la... 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 ...la sal... ...seño... ...dígame... ...aquí no... ...no hay un hospedaje... ...donde se puede quedar... ...mire una... ...no... ...de por aquí no... ...ay no que desgracias hija... ...yo no sé cómo voy a hacer... ...mire... ...ay no... ...que andaba roja... ...la babosada... ...dijo la señora... ...a ver... ...de dónde niña... ...es que ahora le pone... ...como coliflor... ...ay... ...que tal hija... ...me tira la vieja... ...como que es con ella... ...vamos a subir aquí... ...para arriba... ...mire que... ...ay... ...yo veo que están poniendo... ...con bastantes gallardetas... ...a ver de qué son... ...B28F dice ahí... ...ay no hija... ...ay no... ...buenas... ...buenas... ...que tal... ...bueno... ...mucho gusto... ...grave igual... ...aquí en la sede... ...aquí en la sede... ...ah... mire... ...mire... ...ay no... ...no puedo... ...porque tengo que ir hasta allá arriba... ...bueno... ...mucha suerte... ...mire... ...y hoy que van a tener... ...cuándo van a tener el chucha... ...cuándo van a tener el evento... ...hoy... ...lomingo... ...ah... ...lomingo... ...es que a mí me han contratado a una... ...pero no sé de qué partido es... ...de una señora licenciada... ...Guadalupe... ...Guadalupe... ...ella de... ...Carmencita... ...de dónde... ...de qué es ella... ...de gana... ...de gana... ...de golondrina... ...pero no me... ...pero fíjense que... ...no me conteste el teléfono... ...y no sé dónde es que lo van a hacer... ...vaya pues voy a sacar... ...que tal amor... ...ay este viejo está rico... ...ve... ...sí... ...o voy a pegar bandera... ...no pero está bueno para... ...dárselo a los leones... ...hijita... ...ajajaja... 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 ...mire hija... ...qué bonita... ...qué tal mamá... ...qué bonita su casa... ...la tiene bien arreglada hija... ...sí... ...mire... ...y esta es veranera... ...mire... ...y esta es veranera... ...no necesita que la esté regando mucho... ...poquito... ...pero no... ...y es de sol... ...le gusta el sol... ...y le gusta que le pongan esto... ...para guindarse de ahí... ...así... ...me imagino que alguna gente... ...que... ...de ustedes que vivieron... ...que viven el Uñuray... ...han de haber vivido por aquí... ...aquí están... ...mire ahí viéndome... ¿Qué tal amor? Hoy ando vendiendo ¿Quieres que le lave el bloomer? Ellos se ponen como arizcos cuando me vengan Miren ellos general para allá arriba a ver qué hace Allá vamos a terminar porque ya no me monto el lomo Allá me voy a echar Yo ya me afligí ¿Y cómo voy a dejar para dormir? ¿Qué me dio acá? No hombre tampoco Hija de estos viejosے Sino que es ella uno de estos babosos de así de picacheros de dos camiones que me ayuden para Salvador, le puedo decir aunque se llenen la pipa, que me zampen Buenas Ay, mire, mire hija ¿Sí? Y aquí que no hay, no hay, no hay hospedaje ¿No? O sea que aquí una si se queda tiene que dormir en la calle Ah, tiene que buscar un hospedaje en una casa que le dé chance de dormir Ay, lo que para que todos los hombres vieron cómo me siguen a mí Ay, la vez pasada me quedé allá en, ¿cómo se llama? en Chalchuapa Y una señora me dio donde dormir Y el hombre en la noche me llegó a rascar la puerta Entonces yo por eso prefiero que no fíjese Ay, no, muchas gracias Sí, es que los hombres cuando ven a hembra bonita a ellos les da como gana Ay, mire Es que como yo soy de chiquita muy bonita, yo de pequeña Mediante, si tuvieras como una flor pero con una... A estos babosos les van a preguntar Yo no sé por qué van corriendo estos mages, mire Como que han visto las iguanas Y por qué se esconden animales Todos se van corriendo Uf, qué idea de... A cemento No sé si acá que va a cago a cemento fresco Huele aquí Mire, hijo ¿Qué pasó? Ah, con razón Sí, y este... ¿Cómo se llama? Este... Este chuche para que se harto la gallina, mami Correcto Con razón Apuesta pura caca que gallina Usted Mire, hijo Y aquí no hay un lugar donde una pueda buscarse un hospedazo así para dormir No, hombre, aquí no hay Y como hago que fíjese que yo no tengo... Dios Yo no tengo como regresarme y ando buscando si alguien me dejo esposada Solo que la lleve a mi casa Ahí hay puño de cuarto donde quiera dormir ¿Y usted dónde vive? Aquí nomás, cerquita Ah, pero... A la vuelta a la esquina A ver, mira Sí Pero, ¿y está su señor allí? Sí, ahí está ¿Te ayuda a cocinar, hombre? Lo que pasa es que después los hombres le llegan a aruñar a uno la puerta No, no, no Y después dicen que uno en la cajelada metió en el hombre La puerta no, hombre La puerta no ¿Y tiene hijos usted o no? No, yo no Ah, pues... Mi esposa sí Ah Mi esposa sí Ay, que mayunco el hombre Obvio, niño O sea, ¿cuántos hijos ha tenido conseposa, pues? Ah, dos, nada más Ah, imagíneme que quiere pegar uno a mí, Dios guarde, niña me va a tener problema con la señora Ah, fuera malo Colocho saliera Bueno, mira Voy a ir a dar una vuelta y si me despido regreso, oye Sí, acuerdo, está bien ¿Por quién pregunto? Oye, la señora es bien brava Ay, ella es una señora Buenas Buenas No le estaba haciendo nada o no, platicando, oye Con permiso Ay, no, ya la vieja bien brava Así es que los hombres así son Mira, una la quieren La quieren a ginear hija, mire Ay, bueno Dale, vieja, ya, hasta aquí me quedo porque, mire, ella que cuando no hay mucho que sacar son, mire, ellos cortos Oye ¿Y de dónde más voy a sacar? Pues ya no hay más gente hija, no va a andar por todo el pueblo como coger las lloronas gritando para arriba y para abajo, va Así que nos vemos hasta la próxima A ver dónde los llevo Oye, fue desde aquí desde el refugio Oye Así que los chuchos los chuchos a huir laten cuando ven a la burleta y como ellos ¡Qué es el escándalo, niños! ¡Shh! 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 Ay, no, ya me mangueron Aquí me voy a meter a buscar ropa por lo menos para dormir, anoche para caminar y para vallar Y los vemos hasta la próxima ¡Por bye! ¡Buenas! Tiene calzoncillo de dos tallas ¡Buenas! ¡Buenas! Gracias.